José, José, escuchamos a mí ustedes. Estamos parados en una calle al final, donde unas mujeres santas y benditas que han querido a Dios a su maña, a su forma y a su manera. Están aquí presentes. No han comprendido cómo ellas han empezado a cantar, no las hemos acompañado todo el pueblo. Pero ustedes ahora les vaya a demostrar a ellas cómo a Dios se quiere de muchas formas, de muchas maneras, de distintas formas, de distintas maneras. Pero Dios siempre es Dios. El de las manos amarradas y el de la cruz. Dios, Dios bendito. Una mano santa de estas mujeres va a tocar el martillo, a los tres martillazos, ¿eh? No los quiero ver subir. Esto es por ustedes. Mujeres. Ustedes son mujeres de Dios. Y nosotros queremos ser hombres de Dios. Todos somos hombres de Dios. Así. Los que queremos a Dios de esta manera, somos así. Que no metemos la pata en la secundación, pero tratamos la quinta. Un maestro de la vida, que es un maestro de la vida, que ya sea el maestro. ¡Suscríbete! 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 Sácalas, sácalas. ¡Vamos, ya descarta! ¡Vamos, ya descarta! Yo no digo que les sean los peores, ¡no! Pero si digo que ahora es muy feliz, ¡no los hay! ¡Chiquearte, Dios mío! ¡Vamos, ya descarta! ¡Vamos, ya descarta! ¡Vamos, ya descarta! ¡Vamos! 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 la buena bueno le pegaron lo crucificaron lo mataron y ustedes hoy con esta penitencia tan bonita le está ayudando alegría a Dios para que él sepa perdonar a aquellos hombres malos que hicieron lo que hicieron esta levantada va por usted ¡Vámonos ya! ¡Don Toro Guavaliente! ¡A este! ¡A este! ... Ya se ha acabado este día grandioso ya se está acabando ¡Verdad! pero yo le quiero decir una cosa he conocido hoy a un papá de dormir, de compartir, de categoría a mandar como los antiguos a mandar tío como los antiguos pero yo he venido observando los antiguos que éste sabe que éste llegará a donde quiera contando siempre con sus amigos que son ustedes yo no digo que ustedes sean los mejores lo voy a repetir si digo que mejores ustedes no hay nadie ni aquí ni en Sevilla nadie hoy habéis dejado por las calles de Córdoba para que la gente que venga después aprenda la vida a mí una lección de amor, de compañero, de compadero y con un sentimiento muy bonito y yo me voy hoy de aquí lleno de alegría no se me olvidará nunca esto en mi vida nunca mañana cuando esté yo en mi Sevilla de tierra se me llenará la boca se me llenará la boca de piroco a ustedes a ustedes a ustedes que la gente se entere de que aquí también hay hombres valientes valientes y sacrificados que aquí hay compañeritos que aquí hay una entrega enorme y que aquí también se sabe que lea a Dios como se sabe en Sevilla ¡Dámonos ya! ¡Gracias! ¡Gracias!